Llegó la hora del reggae, el que te atrapa y te mueve los pies Escucha el bajo y muévete Dile al DJ que lo pulo otra vez Llegó la hora del reggae, el que te anima y te quita el estrés Te pone en vibra donde estés, en la frecuencia que eriza mi piel Que retumbe el bajo y balance con el tuita, prendo el challenge y mi mente se amplifica Quiero bailar con esta sweet señorita, como Colin Botts y mamacita Este rhythm su cuerpo necesita, con el piano su cuerpo levita Con las guitarras ella siente que medita, redobla el tambor y su cintura resucita Llegó la hora del reggae, el que te atrapa y te mueve los pies Escucha el bajo y muévete Dile al DJ que lo pulo otra vez Llegó la hora del reggae, el que te anima y te quita el estrés Te pone en vibra donde estés, en la frecuencia que eriza mi piel Bien cool, bien fresco, reggae music, full volumen Yankin, pura vida me siento en las nubes Razzama party buena energía es lo que influye Dice que el caribe no lo dure Bien cool, bien fresco, reggae music, full volumen Yankin, pura vida me siento en las nubes Razzama party buena energía es lo que influye Dice que el caribe no lo dure Me gusta la playa, me gusta el surf Me gusta bailar raga raga con la girl Me gusta estar airy, yo don't know So we keep it lively, you feel the flow Gracias a las panzas, a las mayas y doy Por bendecirme y tarame ese don Para cantarles da el entención Para cantarles oh 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 Bien cool, bien fresco, reggae music, full volumen Yankin, pura vida me siento en las nubes Razzama party buena energía es lo que influye Dice que el caribe no lo dure Bien cool, bien fresco, reggae music, full volumen Yankin, pura vida me siento en las nubes Razzama party buena energía es lo que influye Dice que el caribe no lo dure Mi eyes, red Secretly marijuana we no mix up with gravel My eyes, red In a misplice in a me chalice con mi mentem Focat My eyes, red, sweet in salmilla Desde temprano la mañana My eyes, red, is my holy medicine So me sing, yes me tell them Me link up with the boboca, the man a ganja fama Cuando esta lista el celular me llama Cordino la oda para salir a buscarla Con un pan de coco para después de fumarla Finally the herbs come around Life calibrates voy a fumaroy Tengo el roll in pepa, tengo el moledor Demole play a la sesión, that's why me sing My eyes, red, strictly marijuana We no mix up with brava My eyes, red, in a misplift, in a me chalice Come me mentem focat My eyes, red, sweet in salmilla Desde temprano la mañana My eyes, red, Birthday Love with the weed man, me really want some For me hide them up in and the sunny start un Fresh married wanna hear my friend when we come Yo DJ Chrissy can dun even chalice Love with the weed man, me really want some For me hide them up in and the sunny start un Fresh married wanna hear my friend when we come ¡Gracias! 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 Reyes blasfemando en contra de Immanuel Por eso muchas cosas empiezan a suceder Muchas naciones en contra de Israel Reino contra Reino lo acaban de ver Y el mundo empieza a enloquecer No hay mas ciego para el que no quiere ver Niños mueren de hambre pues no hay nada que comer Flagas en el mundo se empiezan a expandir Aborillease, ya es la fuente de mis días Me libera de los planes, de la homicida Ya es la fuente de mis días Por eso vivo tranquilo y pura vida Termino Ya es la fuente de mis días Me libera de los planes, de la homicida Ya es la fuente de mis días Por eso vivo tranquilo y pura vida Termino Se escucha un gran estallido Lluvia de misiles, todo el pueblo herido Muchas ilusiones hoy se han perdido Gritos y llantos se sienten en el olvido Solo la fe ya me mantiene vivo No existe maldad que le gane a lo positivo Ruelvo para que en tu vida no haya nada negativo Deseo que te alegre el poder de este sonido Ya es la fuente de mis días Me libera de los planes, de la homicida Ya es la fuente de mis días Por eso vivo tranquilo y pura vida Ya es la fuente de mis días 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 La fuente de mis días Ya es la fuente de mis días Ya es la fuente de mis días Para distinguir el bien del mal No te hallo capaz de caer Ya es la fuente de mis días Ya es la fuente de mis días Ya es la fuente de mis días Ya es la fuente de mis días